Cántalo conmigo, vámonos No sé si no quieres amar Dios no se le encuerda tus pies Y yo me canto con el beso de la palabra Una vez dije que te amaba, ay, mi hermoso Una vez dije que te amaba, no sé si no quieres amar No sé si lo ves, diga, que te amaba, y que por ti la vida daba Y una vez, diga, que te amaba, yo te lo haré por tu vida Y esa es la rosa que tú has dado Sé que un día no me alegras Y tú, tú que arrepentirás Y yo, soy de vuelta a tus pies Y tan rosa que te desmantara de la boca de mi animal Y una vez, diga, que te amaba, yo me quedó Y una vez, diga, que te amaba, yo sé que te desmantara Y una vez, diga, que te amaba, y que por ti la vida daba Y una vez, diga, que te amaba, yo me quedó Y esa es la rosa que tú has dado Y una vez, diga, que te amaba, yo te lo haré por tu vida Y una vez, diga, que te amaba, yo te lo haré por tu vida Y una vez, diga, que te amaba, yo te lo haré por tu vida Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer